Hola a todos y bienvenidos al Home Live Streaming de hoy, mi nombre es Noemi Simón y soy agente comercial en LucasFox. Hoy les vamos a mostrar un maravilloso apartamento totalmente renovado a dos pasos de Turo Park, pero antes de empezar me gustaría recordarles que si tienen cualquier duda pueden utilizar nuestro chat en vivo y nosotros iremos respondiendo a todas sus preguntas en tiempo real. Vamos a entrar y haremos un pequeño resumen sobre la propiedad primera. Lo primero que me gustaría destacar es la privilegiada ubicación en la cual está ubicado el apartamento. Estamos a dos pasos de Turo Park y de Pau Casals, que son dos de las zonas más codiciadas en zona alta. El apartamento se encuentra en una cuarta planta de un edificio que fue totalmente rehabilitado en el año 2014. Era una finca regia que tenía elementos originales, pero ahora se trata de un moderno edificio con todas las comodidades. Tenemos parking en finca, también hay trastero, de hecho el precio del apartamento incluye dos plazas de parking y un trastero en finca, además de servicio de conserje y obviamente está equipado con ascensor. El apartamento cuenta con 226 metros cuadrados construidos que se componen de dos dormitorios dobles, tres baños, un aseo de cortesía y la zona de servicio, además de una cocina totalmente equipada y una zona de día muy diáfana y luminosa. Así que vamos a empezar primero de todo con la zona de día que es donde nos encontramos actualmente. El apartamento se vende tal cual lo ven, totalmente amueblado. Los muebles van muy bien con el diseño del apartamento, tenemos los suelos de madera que aportan muchísima calidez al espacio. Esta zona de aquí sería la zona de salón, de descanso y esta zona de aquí sería la zona de comedor formal. Como pueden ver entra muchísima luz, actualmente está entrando luz directa por los grandes ventanales. Hay tres grandes ventanales que son los que permiten que se inunde de luz natural la zona de día. La carpintería es de muy buena calidad, tenemos ventanas de doble acristalamiento, lo cual permite una insulación a nivel térmico y acústico ideal. De hecho vamos a abrir para que vean las vistas, ya que como les decía estamos justo al lado de la avenida de Pau Casals, de hecho se ve si miramos hacia la izquierda. Y el apartamento está equipado con aire acondicionado y calefacción por conductos, así como calefacción de gas también. Así que es muy fácil regular la temperatura. Como les comentaba, el apartamento dispone de 226 metros cuadrados y tiene una zona de servicio, por lo cual tenemos dos entradas. La entrada principal que se encuentra aquí y otra entrada que les mostraremos en un segundito, que es la de servicio. Muy convenientemente ubicado al lado de la zona de día, tenemos este aseo de cortesía. Y mi parte favorita es la cocina. Es una cocina amplísima, tiene una zona de comedor más informal, nada más entrar y la cocina está totalmente equipada con electrodomésticos de la casa Gagno, que son de altísima calidad. Por aquí tenemos la placa de inducción, la campana extractora y muchísimo espacio de almacenaje en la parte inferior. Por aquí tenemos armarios, cajones, etc. Y el lavavajillas se encuentra ubicado al lado de la pica. Tenemos retroiluminación LED en esta parte de aquí. Dispone de dos hornos. El primer horno es un horno a vapor. En la parte central tenemos el microondas y el horno de abajo es el horno regular. El frigorífico es doble. Como pueden ver, es como si fuera una nevera americana, pero con una sola puerta. Y la zona de congelador es un cajón extraíble. Esto es muy práctico. Tenemos muchísimo espacio de almacenaje. Esta zona de aquí es la zona de la vinoteca refrigerada. Es una nevera para vinos. Y como les decía, en la parte posterior a la cocina encontramos la zona de servicio con el dormitorio de servicio a mano derecha. Tenemos estos armarios hechos a medida para poder almacenar toallas, sábanas, etc. La zona de aguas, que podríamos ubicar perfectamente aquí la lavadora y la secadora. Y un baño en suite para la zona de servicio con la ducha, la pica y el sanitario. Esto completa la zona de día. Y ahora vamos a dirigirnos a la zona de noche y a mostrarles los dormitorios. Como les decía, esta es la entrada de servicio, que se encuentra convenientemente ubicada al lado de la cocina y la zona de servicio. Y en la zona de noche tenemos esta puerta corredera divisoria, que nos permite dividir los dos espacios. Otra cosa que me encantaría destacar es que todo el pasillo se ha aprovechado al máximo, se ha optimizado el espacio para generar armarios empotrados hechos a medida. Como pueden ver, también tienen iluminación LED. Se ilumina nada más abrir las puertas, lo cual es muy práctico. Y esto nos permite aprovechar todo el pasillo. Ahora vamos a mostrarles el baño número 2. Es un baño completo, ideal para ser utilizado para uno de los dos dormitorios dobles, que no tiene baño en suite. Y como pueden ver, tiene la ducha, una pica muy bonita, muy moderna, con un diseño bastante curioso, y el sanitario. Ahora vamos a pasar a mostrarles los dormitorios. Como pueden ver, el dormitorio es amplísimo, tiene un gran ventanal que permite que entre luz natural y también dispone de un armario hecho a medida que va prácticamente de lado a lado de la estancia. Por último, y no por ello menos importante, el dormitorio principal. Este dormitorio principal dispone de más de 30 metros cuadrados. Es un dormitorio extra grande. De hecho, el apartamento solía tener tres dormitorios y se unieron dos para hacer este gran dormitorio principal. Así que si alguien quiere un tercer dormitorio, se podría estudiar la redistribución. Bueno, actualmente tiene esta zona de vestidor de aquí. De hecho, tiene armarios empotrados en toda la estancia. Tiene también este espacio de aquí para ser utilizado como un rincón de trabajo, de lectura, etc. La zona de la cama, con más armarios a lado y lado de la estancia. Y un maravilloso baño en suite. El baño dispone de una gran ducha, el sanitario, una bañera que es ideal para relajarse, sobre todo al final de una jornada laboral. Y tenemos la doble pica también. Bien, esto completaría la zona de noche y todas las zonas del apartamento. Así que vamos a regresar a la zona de día para hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos ido mencionando a lo largo del Home Live Streaming. Así como revelarles el precio de venta. Así que, por favor, síganme. Genial, pues como les comentaba, estamos en una ubicación muy privilegiada, una de las más codiciadas de Barcelona, justo al lado de Turo Park y Pau Casals. El apartamento se encuentra en una cuarta planta de un edificio totalmente rehabilitado en el año 2014. Cuenta con dos plazas de parking en finca, así como también un trastero. Y tiene un total de 226 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, dos baños completos, un aseo de cortesía, más la zona de servicio que tiene su propio baño en suite también. Una cocina totalmente equipada y esta maravillosa zona de día. No sé si llegados a este punto alguien tenga alguna duda sobre el apartamento, sobre la finca o sobre la zona. De ser así, les animo a que nos manden un correo electrónico a infolf.lucasfox.com y estaremos encantados de poderles ayudar. Si desean ver cualquiera de nuestras otras propiedades, pueden visitar nuestra página web www.lucasfox.com. Ahora sí es el momento de revelarles el precio de venta. Este apartamento está a la venta por 1.750.000 euros, lo cual es muy buen precio teniendo en cuenta la calidad de la reforma, el tamaño del apartamento y su privilegiada ubicación. Así que es ideal como primera o segunda residencia para aquellas personas que busquen reubicarse. Si necesitan cualquier cosa, no duden en contactar con nosotros, estaremos encantados de poderles ayudar. Y en mi caso ha sido un placer mostrarles este apartamento en el día de hoy y espero verles de nuevo muy pronto. Que tengan un feliz día.